Capo ¿Ustedes preocuparon en tener el parlante o no? ¿Pero qué? ¿Entonces ahí el de Lima? Claro Es la copia Pero hoy va diferente No, pero el de Lima es más grande No, el de Lima es arco ¿Ustedes están por el medio? No, pues eso es otro ¿Cuál es el de Lima? El grande, el más largo es todo Pero es todo Y en medio salían los hologramas Salen sobre la cultura de Perú Supuestamente que es una generación de cosas El de Lima le tiene como cuatro años ¿Cuál es el de Lima? ¿Por qué? ¿Cuál es el de Lima? ¿Cuál es el de Lima? ¿Cuál es el de Lima? No, 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 no. No, no, no.